En Cusco, el despiste de esta combi a un abismo de más de 100 metros de profundidad provocó la muerte de al menos 11 personas, entre ellos tres menores de edad. La volcadura del vehículo fue tan violenta que también dejó nueve heridos. Debido a que el centro poblado más cercano no contaba con ambulancias, algunos de ellos fueron trasladados a bordo de este camión al hospital. Lamentablemente no tenemos ambulancia en el hospital, tenemos pero un pésimo, no es para trasladar una emergencia. Señor, no tenemos otras movilidades, no tenemos ambulancias, hemos hecho todos los medios posibles. ¿Y era la única forma de poder tratar? Claro, hemos acomodado a los pacientes como humanamente se ha podido hacer. Las causas del accidente permanecen en proceso de investigación. Mientras que en Ayacucho, seis personas murieron luego que esta camioneta, donde viajaban, cayera un abismo de más de 150 metros de profundidad. El vehículo que pertenece a la Municipalidad Distrital de Paras se dirigía a la Feria Dominical, en el centro poblado de Jajay. El conductor de la unidad no habría disminuido la velocidad en una curva cerrada y terminó perdiendo el control del vehículo que excedió su capacidad de ocupantes. Diez personas que resultaron heridas fueron llevadas de emergencia al hospital regional.